Imaginemos un segundo mandato del presidente Barack Obama. Para algunos sería un salto en paracaídas que conlleva riesgo de tragedia. No se alcanzaría ningún acuerdo en la primera sesión del Congreso tras las elecciones y empezaría a gestarse un debate en torno al techo de la deuda. Esto provocaría un gran nerviosismo de los mercados bursátiles. Mientras que una victoria del republicano May Romney, llamado por sus detractores como Puente Roto porque nadie lo pasa, prevé un plan ampliamente publicitado para subir los impuestos. Gane quien gane tendrá que dar el primer paso para alcanzar un acuerdo entre los parlamentarios para aceptar algunos recortes de gasto y reducir los números rojos del presupuesto nacional. Ante los tres escenarios de horror, los inversores vuelan en Zeppelin y ven la economía desde lo alto del cielo. Por lo pronto, dese un descansito, ocúpese en pensar en su disfraz para esta noche de brujas. Pero eso sí, no se torture más. No sea usted uno de esos masoquistas. A propósito, en esta noche de Halloween, ¿ya se puso usted la indumentaria para convertirse en el doble de Obama y Romney? Trick o trick, es decir, caramelo o embrujo.